¡Suscríbete al canal! ¿Se siente solo e indefenso? ¿Ya no le alcanza el salario para pagar sus obligaciones? Pues tranquilo, porque este es un país donde se le ayuda al consumidor y existe una fundación sin ánimo de lucro fundada para ayudar a personas como usted y aún a negociar una bancarrota. American Foundation Financial Freedom es tu libertad financiera. Le llamamos a sus acreedores y negociamos una baja cuota mensual reduciendo sus deudas hasta en un 50%. Oigamos a algunas personas liberadas. ¡Qué tranquilidad! Es como volver a nacer. Yo las adoro. Y ahora el dinero me rinde más. Nosotros llamamos y estamos libres de deudas. La American Foundation for Financial Freedom es la fundación para su libertad financiera.